Estamos con Moraima León, Sáez, 1950. Moraima, generacionalmente tú te ubicas en el 70, en el 80? ¿Cuál fue el momento en que tú activaste y produjiste más literatura? A partir, yo ingresé realmente al ámbito de la Casa y la Cultura en 1994, cuando conozco a los promotores culturales, entre ellos al escritor Max Dextre, y con nuestro trabajo junto empezamos a hacer una buena labor cultural en Chiclayo y también en la Malleca. El trabajo de Max Dextre obviamente fue un trabajo poético que tú compartiste en la década del 90. ¿Qué nos podrías decir tú sobre la vida, sobre los valores que Max Dextre tuvo en su momento? Bueno, realmente cuando nosotros pensamos en los escritores regionales, no podemos dejar de pensar en él y lo vemos como una lumbrera. Max Dextre era una especie de líder porque tenía mucha fuerza para querer cambiar. Él abogaba por un cambio social, pero basado en la cultura, que la población, sobre todo la población estudiantil, debería de tocarsele significativamente con el arte, con la literatura, porque era una manera de mover sus sentimientos y recrearlos de otra forma. Estaba la juventud muy agresiva y era importante ir, no solamente en ámbitos cerrados, salir a las plazas. Él solicitaba a las municipalidades y lo acompañábamos para ir a los colegios, en campiñas, para ir a los diversos pueblos, no solamente en la ciudad. Entonces, él decía, tenemos que trabajar mucho en los colegios y hacíamos recitales, justamente nos íbamos a las cooperativas antes, a pueblos, y lógicamente en Lambayeque y Chiclayo. Yo tuve un trabajo, digamos que me desligué un poco de él, me independicé para hacer un trabajo cultural en Lambayeque, que realizaba las horas culturales, miércoles culturales, toda la semana durante un año. Y colaboraba mucho con mis compañeros del arte de Chiclayo, porque todo lo que hacía por sacar a mis amigos de Lambayeque, amistades, y reunía cuatro de Lambayeque, cinco, y el resto, quince, eran de Chiclayo. Entonces, yo sentía que necesitábamos hacer un trabajo más fuerte en Lambayeque, y no sola yo, debería ser un equipo. Tú, básicamente, has publicado, te has destacado en la poesía. ¿Qué obras has publicado, básicamente, como libros, como plaquetas, como dícticos? Bueno, he sido publicada en numerosas revistas, plaquetas he sacado, publiqué Vuelo Libre, un poemario, después otro poemario, Vallas y Huellas, estoy en antologías internacionales, y en varias antologías internacionales. Y tengo trabajos inéditos que debo publicar, de Coraje de la Luna, necesito recopilar mucha poesía que está dispersa. También tengo calles y estancias de Lambayeque, que es donde se sacó, Barrio Chancay, por ejemplo, un poema que se publicó en una revista que sacó Raúl García hace ya como 10 años. ¿Cómo se llama esta revista? Calle Real, que así se le llamaba la 8 de octubre, y que era producto del patronato de Lambayeque. Así que, en cuanto a recitales, he hecho recitales en Nueva York, en el Museo Julia de Burgos, Galerías Mixtas, etc. Y en Colombia también, cuando fui becario a OEA, en 1996, hice un recital ante los agregados culturales, la comunidad internacional, etc. Muy interesante porque estuvo ahí presente ese poema Barrio Chancay, que lo leyó justamente un declamador nacional que trabajaba con el ministro de Cultura, un director de cine, teatro, Jorge Aymetal, lo leyó excelentemente. Tú inicias literariamente en los 90, sin embargo, tus inicios literarios son mucho más antes, me imagino. ¿Cómo surge para ti el afán por la poesía? Mira, yo escribo desde chica, ¿no? 9 años, 10 años, y lógicamente eran temas un poco de la naturaleza, y más adelante, a los 11, 12 años, ya la vena del amor, y uno empieza, pues, de una manera muy simple, pero yo sentía que debía escribir. Así como me gustaba pintar, dibujar, yo expandía mis dibujitos y mis poemas. Es más, para que no supieran, inventé un idioma, que hasta ahora yo no lo entiendo. Un idioma, y que en esa época yo sabía lo que decía. En cuanto a la promoción cultural, tú tuviste en la década del 90 a cargo aquí, y un poco el inicio de la Casa de la Cultura, aquí en la Casa Mungyoé. ¿Qué pasó? ¿Por qué no prosperó ese proyecto? Bueno, nosotros abrimos un espacio muy interesante con Raúl García, en la Casa Mungyoé. Fue una noche espectacular, como 50 y tantas personas. De pronto nos entusiasmamos todos. Y ya versaba uno, opinaba el otro. Fue un impronto. pero, por algunas razones de trabajo, creo, Raúl García se quitó, se fue, y me quedé yo sola formando un grupo para hacer los mírculos culturales, también la obra cultural en Radio San José, pero, yo fundé con un grupo la Casa de la Cultura de Lambayeque. Tuvimos la juramentación con las autoridades del Instituto Nacional de Cultura de Chiclayo, el doctor Américo Herrera, y han habido autoridades especialistas civiles y militares en la municipalidad, que fue una noche pero entusiasta, bella, y juramenté a mi equipo para trabajar. Hicimos, entonces fui la directora fundadora de la Casa de la Cultura, cuya oficina funcionó en la Casa Mungyoé y en la noche un poco de teatro, pero realmente por respeto a las estructuras antiguas, no se podía zapatear ahí y todo. Entonces, nuestros once talleres funcionaron donde era el colegio que llamaban el Colegio Zapata, al otro lado de mi casa, en la esquina, entre Grau y 8 de Octubre. Susana Nureña, que le agradezco muchísimo, un gran recuerdo tengo de ella, era la directora y yo aparecí con un proyectito y le dije, mira, no hay dinero, yo soy una profesora y apoyo para sellos, papeles, movilidad, en fin, yo saco de mi cartera, pero esa es mi realidad y necesito fundar que funcione la Casa de la Cultura. ¿Qué necesito? El ambiente de las tardes, tú tienes la mañana con tus alumnos y se cierra, ¿por qué no me dan las tardes? Yo pago la luz. Encantada me dijo, ya entendí todo, te dejo el colegio y yo no podía creer, ahí funcionaron 11 talleres que se clausuraron en diciembre, profesores de primera categoría, un ambiente, pero muy solidario, muy lindo, muy bonito, pero no continué ahí porque no sé si valga decir estas cosas. Hubo un ataque hacia mi persona a través de mi trabajo en un panel de la Casa de la Cultura, tuve que hacer la denuncia en la subprefectura con un arma punzante, habían destrozado todos los poemas que había puesto, los escritos, todo tirado a la basura, o sea, se veía un ataque y hacía poco me habían dicho que me iban a votar de esa oficina porque le hablaron a todo mi equipo, menos a mí, que necesitaban ese ambiente para el turismo y que yo iba a ser sacada de ahí inmediatamente. O sea, ya venía un ataque desde atrás, no solamente de una persona, sino de otras también. Yo, después de ese ataque con cuchillo, puñal que fue, vino mi hija a Estados Unidos y no consintió que yo siguiera. No, mamá, me dijo, nos vamos y así es como hice el viaje a Estados Unidos y se interrumpió. O sea, un año lo clausuramos, eso sí. Once talleres funcionaron. Fue un momento muy interesante que se puede superar, ¿no? Si se forma un equipo acá de gente que quiere trabajar, mira, con cero presupuesto. O sea, si yo hubiera tenido la oportunidad de haber llegado a la regiduría cuando era la época de Somos Perú y me entusiasmé, estaba propuesta para regidora, si con nada hice el